El equipo de satisfacción usuaria del hospital local liderado por la asistente social Leila Valladares procedió a entregar una capacitación en comunicación efectiva a las 16 voluntarias que integran el voluntariado Damas de Rosado. El profesional de trabajo social Johnny Sepúlveda tuvo a cargo la exposición que permitió conocer los conceptos básicos, elementos y obstáculos del proceso de comunicación, como asimismo, identificar, comprender y aplicar las técnicas de la comunicación eficaz. La capacitación también permitió reconocer las modalidades de comunicación propia e identificar situaciones de dificultad, al igual que desarrollar y reforzar habilidades para una eficacia en las relaciones interpersonales y laborales. La formación permitirá que las voluntarias Damas de Rosado repliquen los conocimientos adquiridos en cada una de las acciones que realizan a diario, especialmente en la relación de orientación que mantienen con los pacientes que consultan a diario en el centro asistencial. Cabe señalar que para que la comunicación efectiva obtenga resultados, se debe considerar el cuidado, respeto, confianza y confidencialidad de la información, que en el caso de las Damas de Rosado, son un grupo humano que al igual que los demás voluntariados, ha debido aprender a manejar dichos conceptos. La actividad también contempló dinámicas grupales y grupos de trabajo, de manera de ir proyectando de inmediato entre sus pares la capacitación entregada. ¡Gracias! ¡Gracias!